Recuerden que esta grabación va a salir en YouTube, obviamente la voy a subir yo después individual para todas las personas que no lo vieron. Y muy bien amigos míos, sean bienvenidos nuevamente a otro video del canal, este recuerden que es un extracto del directo que tuvimos en el canal por supuesto donde estuvimos aquí con muchos suscriptores que están llegando, por ejemplo está Armi Costa Rica, está Frav, Rosa López, Love You Take, Piojo del Cook dice aquí, por ahí está Mariano que tiene problema de conexión parece, Maritza Riquelme, y muchas personas más, Frav ya lo dije y varias varias más, así que muchas gracias a todos, hoy vamos a escuchar y ver con qué nos sorprende Haash, que nos pidió Rosa López frente a frente, es uno en vivo de ellas, ya así que no creo que tengamos problemas con los derechos de autor, perdón, en el caso obviamente de que el video, el directo se pause es solo por los derechos de autor, ya, así es que sí o sí, el video después del directo continuaría, ahora recuerda todo lo que va a ir saliendo por aquí en algún lugar de la pantalla para que así no olvides de que nosotros no vamos a pausar el video en ningún momento ni nada de lo anterior, vamos a ver con qué nos sorprende, este video es un en vivo donde cantan ellas frente a frente, Haash dice, fue subido el 16 de noviembre, perdón, el 6 de noviembre del 2016, es de Córdoba, Argentina, si no me equivoco, y hasta el momento tiene 18 mil visualizaciones, vamos a ver con qué nos sorprenden las hermanitas, Haash. Esto va para todos nuestros fans en Argentina, en especial al grupo de fans frente a frente. Y llegaste un día de repente, y míralos ahora aquí, quien nos hubiera imaginado así, completamente diferentes, desde los pies a la nariz, nunca pensé llegar a coincidir, nunca pensé llegar a coincidir, pero el destino podrá mucho más, ni quiere más, loca de duda que te quiero amar, te voy a amar, frente a frente, te miro y me miras y todo es para siempre, no hay tiempo ni espacio ni pueda hacerme renunciar a mí, pues una vida para mí no es suficiente, Si te, para quien te, para quien, déjame, se me stated, Es un día de repente y poco a poco descubrir que eras tú lo que falta a ti. Y desde entero hay siempre, mi voluntad es para ti. Eres mi todo y principio, porque el destino pudo mucho más que quiere más, no cabe duda, te quiero amar, te voy a amar. Vente, aprende, te miro y te miro si todo es para siempre. No hay tiempo ni espacio que pueda hacerme renunciar a ti, pues una vida para mí no es suficiente. Vente, aprende, te miro y me miras y todo es para siempre. No hay tiempo ni espacio que pueda hacerme renunciar a ti, pues una vida para mí no es suficiente. No hay tiempo ni siempre para querer. Eso te lo tengo que quitar. Casi, casi nos comemos la publicidad. Me olvidé colocar el chat en el video, perdón. Oye, qué buen tema. Es que buen tema, no lo había escuchado de ellas. No lo había escuchado, la verdad. Me gustó. Me gustó porque transmite, es como que transmite amor el tema, llamémoslo así. Bueno, se escuchaba más o menos, la verdad, porque, como sabemos, está grabado con un celular. Ya, así que sí o sí el audio no iba a ser el mejor, pero no se escuchó mal. No se escuchó mal, la verdad. Se escuchó bastante decente. Y en sí, bueno, ellas se complementan bastante bien. Son hermanas, obviamente. Me gusta la tonalidad de las dos, en el sentido de que una se complementa con el tono de la otra y viceversa. Y cada una tiene su propio estilo, ya que eso lo hace, obviamente, mucho mejor su dúo, porque sí o sí se complementan, que eso es lo importante. En un dúo o en un grupo siempre se tienen que complementar, ya sea uno, dos, tres o diez personas que estén en el grupo, se tienen que complementar bien y, por supuesto, ya lo hacen excelente. Así que tienen canciones bastante top, bastante icónicas y bastante famosas también. Han salido, obviamente, en el Festival de Viña del Mar, en distintas presentaciones, en La Voz, allá en México, en muchas más. Y son un dúo bastante, bastante importante. Así que muchas gracias, Rosa, por la recomendación. No la había escuchado, la verdad. Vamos a dejar aquí un comentario, por supuesto. Y, miren, el último comentario lo tiene hace seis, hace tres años, creo. Así que vamos a dejar aquí. Perfecto. Vamos a volver, obviamente, a la pantalla normal. Perdón por no colocar el chat, que está aquí ahora, como lo ven. Y no se vieron ustedes ahí, pero bueno, ya se van a ver. Te recomiendo que escuches el audio. No tiene video oficial, pero sí está muy bonita la canción Frente a Frente de Hash. Sí, la vamos a escuchar, Rosa, pero yo creo que no en el directo. Yo creo que la voy a escuchar después en otra pantalla. Y la voy a subir, a lo mejor, acoplada a ese video, porque Hash tiene contrato con Sony. Y Sony no deja ni siquiera mostrar nada en YouTube. Así que sí o sí va a votar el directo, por derechos de autor. Ya me ha pasado. Así es que, nada. Este fue el video del canal el día de hoy, por supuesto. Recuerden suscribirse, dejar su manito arriba y su suscripción y su like, para que así sigamos escuchando mucha más música referente a lo que me pidan y a lo que podamos descubrir. En este caso fue Hash y estuvo bastante, bastante buena. Niños, nos vemos en el próximo. Que estén bien. Adiós.